mis queridos hermanos en el señor desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con el a través del milagro de la oración promesa de nuestro señor jesús por ese inmenso amor que siente con nosotros por ese inmenso misterio al que estamos llamados al que estamos invitados del cual hay evidencia y que a pesar de la evidencia las perversidades del maligno tienen como objetivo que dudemos que no creamos que nos sintamos merecedores y que la voluntad de dios ya no le demos importancia y comencemos a hacer las cosas a como nosotros queremos a como a mi me trataron a como me respondieron queremos desde creciendo en la fe que seamos una fuerza viva hermanos en medio de la adversidad es como ir nadando en contra de la corriente cuando el mundo le cuesta creer cuando dios nos da una pequeña ventanita para que despertemos en esa realidad que es tal cual y mucho hermano nos gustan las películas estas extrañas donde hay una galaxia donde hay el conquistador el que la quiere destruir y tal superhéroe y nos cuesta creer en nuestra propia vida hay un dios superior inmenso y grande que nos hizo que nos creó y hoy es ese encuentro con ese vivo jesús con ese jesús que vive que hoy podamos sentir sincero deseo de creer a la promesa de nuestro señor jesucristo el hijo de dios el verbo encarnado el que había de venir al mundo por nuestra salvación el que anunciaron los profetas el que nuestro padre nos prometió para perdonarnos de ese pecado que nos arrebató la vida de carne y que comenzamos a morir y nos ha devuelto nuestro señor jesucristo a la buena nueva de que a pesar de que vamos a morir vamos a tener una vida nueva pero ya no aquí en la tierra papá dios nos aceptó en su reino pero papá dios no tiene reglas papito dios es un dios que nos ama pero es un dios exigente es su ley y él nos pide ciertas cosas que quizás los seres humanos cada vez que hablamos del desarrollo y del modernismo entonces queremos ser cada vez más cómodos más divertidos más merecedores de disfrutar y de gozar la vida porque es una sola porque así decimos incluso muchos católicos y vamos a la misa y poco nos importa el adulterio y poco nos importa la traición la deshonestidad la infidelidad el sexo el sexo desordenado como usted lo vea el reunirse con los demonios de Satanás y entonces ir a pedir favores a los demonios pero vamos el domingo a la misa si creemos en Cristo vamos a creer en Cristo no se reúnan con los demonios de Satanás sin que se ofenda ningún hermano pero la verdad es la verdad por la verdad murió Jesús si bien es cierto que Satanás es perverso y su objetivo es perder perdernos que nosotros perdamos la salvación no es menos cierto que los demonios son aquellos ángeles que se fueron con Lucifer la tercera parte de los ángeles del cielo esos son los demonios que ustedes van a pedirle favores a través de aquellos hermanos confundidos que prestan sus cuerpos no si porque me lo consiguió esto no anda para que doña fulana que esa bruja es buena y es con los demonios a que le van a pedir favores porque papá Dios no se presta para hacer los favores de esa manera con papá Dios es hablar con ese espíritu divino de amor que nos prometió nuestro Señor Jesús que es esa fuerza viva el amor del Padre y del Hijo que está en medio de nosotros y que nos mantiene y que nos guía que tenemos que pedirle a Él ustedes a quien creen que le piden esas hermanas que se dedican a las inmoralidades de Satanás claro le piden a los ángeles diabólicos de Satanás pero eso es la perdición nuestro Señor Jesús dijo no podéis servir a dos dueños a dos amos la palabra de Dios es clara o es con Cristo o no vas a ir con Él ustedes se recuerdan que cuando Moisés andaba con el pueblo judío guiándolo comenzaron en su desespero y en su incredulidad y comenzaron fabricaron un becerro de oro con todo el oro de aquellos que quisieron creer en ese becerro y comenzaron a vivir sus vidas a su manera vamos a leerlo y el Señor que todo lo ve conocía de aquella actitud de su pueblo elegido estaban desobedeciendo a Dios y el Señor en su ira llamó a Moisés y le preguntó ¿por qué que el pueblo actuaba de esa manera después de tantas muestras del amor de Dios y de ese deseo por salvarles a su pueblo elegido? y Moisés le dijo que no todos sino que una parte de ese pueblo que era casi la mitad porque el Señor quería destruirlos a todos y porque Moisés habló en favor de aquel pueblo aquella mitad que desobedeció a Dios y que comenzó a adorar a otros dioses falsos fue destruido vamos a recordar hermanos que también ya el Señor en algunos otros momentos de la historia de la humanidad también destruyó al mundo entero cuando el diluvio porque sólo encontró un hombre justo y fue Noé y a él y a su descendencia salvó al pueblo egipto por desobedecer y esclavizar al pueblo judío destruyó sus ejércitos cuando una vez que pasó el pueblo elegido en aquella liberación cuando el mar rojo se abrió el ejército quedó tapado cuando el mar se volvió a cerrar y lo destruyó y el sexo pues es la cuna de la perdición y el alcohol y la droga y los placeres indebidos que agradan a la carne pero que nos apartan de la salvación porque la ley de Dios muy clara es los adulteros no tendrán parte del reino de los cielos ni tampoco los borrachos y en los borrachos entramos todos aquellos que nos metemos cosas en el cuerpo que nos alteran la conciencia que es la que nos ha puesto él para que vivamos cada instante y si hay que llorar hay que llorar y si hay que reír hay que reír y si hay que reunirse con Dios vamos a tomárnoslo en serio porque es que está vivo no es que es una historia no es que es una cosa que me dijo mi abuelita esa verdad vamos a vivirla hoy porque es con él que nos vamos a reunir en este momento Jesús dijo en aquella época yo les digo que donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo para orar aquí en la tierra a pedir a mi Padre en oración Él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre en medio de ellos estoy yo y ese sí es el amor vivo y verdadero ese espíritu de amor que sí lo está hablando Jesús que es con el que podemos reunirnos y Jesús se hace presente no importa que no lo veas ya no dejes ni permitas que nada ni nadie te aparte de ese camino de Dios puro porque hay una vida nueva que tenemos que comenzar a preocuparnos y comenzar a nuestros hijos a enseñarles a creernos como una historia y una leyenda hijo tenemos que un día encontrarnos en la gloria de los cielos tenemos que vivir esta vida para poder tener ese pasaporte celestial ciudadanos del reino de los cielos vamos a creerlo y vamos a rectificar los excesos y vamos a tomarnos lo serio vamos a hacer un intento porque basta con que tú le pidas a Dios el deseo de comenzar a conocerlo y a seguirlo cuando lo pidas de corazón y con sincero deseo de que no te quieras perder ese mundo nuevo se te van a cerrar las puertas porque así lo dijo Jesús tenemos que leer el evangelio de nuestro Señor de la manera tan hermosa como lo narra con parábolas vamos a sentir interés por las cosas de Dios y vamos entonces a comenzar con esta vamos a leer el evangelio y vamos a preocuparnos por ver qué significa cómo habla Jesús y vamos a buscar Mateo 25 y vamos a leer y a meditar la parábola de las 10 vírgenes de cómo se cerrarán las puertas del cielo y entonces comprender en esa lectura qué significa el aceite extra que nos llevaron las 5 despreocupadas y entonces el Señor te va inspirando a comprender cuál es lo bueno y cuál es lo que no es pero es una decisión de cada uno pero Satanás no quiere que cambies ese placer tan estupendo temporal que no se sabe hasta cuándo pueden ser días, semanas, meses años que sea la voluntad de Dios quién sabe cuántos días le quedan por vivir nadie mañana la muerte puede sorprender y hasta ahí llegó todo y entonces el cielo lo perdimos porque no pudimos creer que eso fuese verdad que eso eran cuentos de camino pero nos encantaban esas películas de guerras de las galaxias hermanos esto es algo serio desde creciendo en la fe el canal de Dios en YouTube queremos que nos pongamos de acuerdo todos y hagamos una gran fuerza de oración que tomemos conciencia de que más que ir a la iglesia o pensar en rezar el rosario o hablar con Dios que eso es la oración hablar con Dios y rezo el rosario porque la santísima virgen así lo pidió tenemos que creerlo si ella es la que intercede por nosotros ¿saben por qué? porque es la madre de Jesús así como lo hizo en Cana que intercedió por aquellos novios cuando Jesús dijo madre ¿qué tengo yo que ver con eso? aún no ha llegado mi hora cuando su madre María sólo le dijo hijo se acabó el vino y entonces Jesús tan obediente hijo María como toda madre que sabe cómo son sus hijos miró a los sirvientes y les dijo hagan lo que Él les diga y fueron testigos del primer milagro de Jesús cuando nuestro Señor aún no sabía Él dijo mujer ¿qué tengo yo que ver con eso? aún no ha llegado mi hora ¿y ustedes qué creen que pasó con María si el plan de salvación es voluntad de nuestro Padre? la escogió a ella para que tú y que yo hoy supiésemos que podemos hablarle a ella porque Papá Dios la va a escuchar y nuestro Señor Jesús la va a escuchar si pedimos oración a un hermano aquí en la tierra ¿cómo no a María que está en el cielo? y acuérdate que nuestra iglesia católica apostólica y romana tiene los 2018 años que llevamos después de Cristo nuestros hermanos separados acaban de cumplir 500 años en el 2017 ahora van a cumplir 501 no podemos pretender que un ser humano como nuestro hermano Lutero si podemos entender que un acto de desobediencia y de ira se separó y decidió formar un grupo cristiano una sexta con la palabra del Señor pero a la manera de él y a los criterios de él en rebeldía cuando Jesús nos invita a estar unidos y entonces nos atacan que por los ídolos que se va a caer y es yeso pues claro que se va a caer y es yeso no es el yeso lo que los católicos veneramos en el caso de María es un símbolo como aquel que tuvo su madre y guardó una fotografía o quiso guardar el vestido que más utilizó o quiso guardar sus cenizas María está allá en la gloria celestial sin dudas se aceptó preguntó no no preguntó porque le dijo si hagas en mí según tu palabra ella ni siquiera sabía que esperaba bastaba con que viniera de parte de Dios cuando aquel ángel le dijo María llena de gracias alégrate está elegida entre tantas vamos a creer verdaderamente que Jesús vive y que la oración nos mueva no a un ratico bien apuradito que qué fastidio que si rezas largo se trata de Dios quizás usted con su jefe es de los mil amores y de las mil atenciones y con Dios Él fue el que nos hizo mira mira tus manos mira lo que eres y así somos obra de Dios y nos ama a todos tal cual somos porque cada cual carga una cruz y el que la sabe vivir y llevar agrada a Dios y llega al cielo y hay muchos que quieren vivirlo y hacerlo a su manera pero pues no toman en cuenta la ayuda de Dios y solo es imposible nos hace falta que la misericordia de Dios nos ayude porque Él es el que nos ayuda a comprender lo que no somos capaces por nosotros mismos como creer que ahora en este instante que va a comenzar esta oración y estamos invitados a que tú y a que yo nos pongamos en este instante hermanos en esa presencia de Dios porque así lo creemos y dice en la carta a los hebreos en el capítulo 11 versículos 1 y 2 tener fe es tener la plena certeza de recibir lo que se espera y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos y nosotros decimos en el credo que rezamos cada vez que vamos a la iglesia y creo y creo y creo y creo y creo en la vida del mundo futuro amén y si vamos a creerlo vamos a creerlo y a tomárnoslo en serio hermanos date un tiempo para que lo puedas meditar y que de tus oídos pase a tu mente y de tu mente al corazón y podamos comprender que es con el mismo Señor Jesucristo con el que nos vamos a reunir y la cita bíblica está en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu Divino de Dios ven Divino Huesped del alma ven promesa de nuestro Señor Jesús Jesús el Paráclito que estará con nosotros gracias a ti a ti clamo en este momento Espíritu Santo que te muevas en mí y que te hagas presente ahora aquí muévete muévete en mi corazón y despiértalo y ayúdame y ayúdame que por tu inmenso amor y esa fuerza viva que mueve el corazón de todos los hombres de todos los que en ti creemos llévanos a sentir la presencia de Jesús Divino Espíritu de Dios tú que eres Dios aquí en medio de nosotros tú Jesús que ahora estás aquí porque sin merecerlo Señor tengo la alegría de compartir contigo yo indigno de ti y tú te haces presente Señor gracias te doy razón Señor para apostarme ante ti de poder estar aquí a tu lado Jesús de poder creer que verdaderamente tú estás aquí ahora con nosotros gracias Señor gracias Señor Jesús ven Espíritu Divino de Dios y ayúdame a comprender la voz de Dios dale forma a mi oído para que la voz de Dios penetre en mi corazón en esta oración en la que creo que aquí con Jesús vivo vivo en medio de nosotros que aunque no te veo aquí estás mi Señor ven Espíritu Divino de Dios que eso algo maravilloso que solo Dios puede hacer ahora cuando elevo mis brazos y mi mirada a ti oh Dios Altísimo te muevas en mi cuerpo en mi mente en mi alma en mi corazón y la fuerza divina de Dios en mi arda y la fe explote como un volcán que arde con la fuerza tuya amado Dios para que esta fe florezca como los campos en la primavera amado Señor ven Espíritu Santo y acompáñame acompáñame en este camino que quiero vivir para agradar a Dios y caminando siempre en el sentido de la salvación interesado Señor que me enseñes a comprender ese camino como vivirlo toma Espíritu Santo mi mano y llévame y condúceme y hazme manso y humilde Señor para que entonces tu voluntad se haga en mi yo no puedo solo Señor por eso estoy aquí a tu lado Jesús para que hagas en este instante grandes maravillas mi Señor cuando un día más ha terminado cuando un día más de estos que tú me has regalado aquí en la tierra y de los que te doy gracias por cada uno vivido por este instante en el que estoy viviendo y uno de los más hermosos porque junto a ti Jesús y te doy gracias una vez más y permíteme Señor por tu amor que pueda mi corazón arder de deseos por reunirme contigo que la pereza no interrumpa Señor ni sea yo confundido para olvidarme de que viva el Señor de que eres Dios de que eres esa fuerza viva que restaura esa fuerza que renueva que transforma que libera que purifica que salva bien Espíritu Santo para que mi conversación con Jesús sea custodiada por la fuerza de tu amor yo te doy gracias gracias que ahora aquí con Jesús somos un pedacito de cielo aquí en este lugar en la tierra te alabo y te bendigo mi Señor Dios y te doy gracias gracias Señor gracias oh divino Dios que sin merecerlo Señor te haces presente aquí conmigo tócame Dios restáurame ayúdame Señor a poder vivir con fuerza este momento y permíteme Jesús que fuerzas vivas de tu amor en mí se muevan ese amor ardiente que eres que ese Espíritu Santo en mí arda y reviva la esperanza la alegría el deseo de seguirte Jesús mi amigo mi Señor permíteme llegar a ti porque quien mejor que tu Señor conoce de mi vida de mi ayer de mi hoy incluso de lo que viviré mañana y hoy Jesús aquí a tu lado quiero darte gracias porque me permites sentirte por creer en ti porque creyendo en ti Señor tendré el valor tendré la guía y la confianza de un pastor que me llevará por verdes pastos sobre aguas abundantes aquí estoy Señor Jesús en esta noche cuando muchos se aduermen cuando ya muchos cansados y quizás otros disfrutando de las diversiones del mundo y tú a mí me concedes la gracia Señor de poder reunirme con Dios tú mi Dios y mi Señor gracias Señor Jesús yo antes de pedirte Señor quiero quiero sentir este momento y alzar mis brazos y gozarme en esta fuerza viva este regalo para mi alma aquí estoy yo en medio de Dios gloria a ti Señor gloria a ti amado Dios gracias Señor gracias porque me das esperanza gracias porque me haces sentir que que hay una razón que a pesar del dolor del sufrimiento y de la angustia y del desprecio y de la enfermedad y de la soledad y de la mentira de la hipocresía de la usura de la indolencia y el desamor nuestro Señor Jesús mantiene esa puerta abierta esa invitación ven Señor Jesús y ayúdame a comprenderlo oh divino Señor mío ante ti me postro y te doy gracias Señor oh divino Señor Dios tú viste como fue mi día Señor y si algo anhelo es poder conversar contigo como mi amigo y ahora que creo que me estás escuchando y que estás aquí quiero que me ayudes a alejar de mi mente esas preocupaciones que atormentan que no dan paz preocupaciones y problemas que no sé llevar Señor porque no como no duermo me peleo con la gente estoy de mal humor Señor y hoy te ruego Señor que me ayudes a poder dejar en tus santas y benditas manos todo cuanto me quita la paz todo cuanto me roba la felicidad todo cuanto me llena de angustia aquí los pongo ante ti mi divino Señor Jesús porque sé que tienes el poder Señor para transformarlo todo en un instante tienes el poder para hacer lo que para nosotros es imposible y yo creo que tú puedes y si tú quieres tú puedes Señor yo te lo ruego por misericordia no tengas en cuenta mis pecados Señor mira mi fe deseosa de que sea más grande ansioso porque tú Señor en mi vida me ayudes a crecer esa fe ayúdame tú mi Dios que solo tú tienes el poder pero gracias por dejarme comenzar Señor ayúdame a dormir plácidamente durante esta y todas las noches venideras dando confianza a mi corazón de que tú estás a cargo de todo y ayúdame a comprender que la angustia solo hiera mi alma mi corazón mi salud mi familia mis amigos mi entorno el trabajo mi cuerpo aleja de mí esos tormentos que que se insinúan o que pudieran estar en mi camino y desde ya me postro ante ti Señor para que tú allanes esos caminos que puedan estar inclinados empinados deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí y con tu bendición Señor si tú conmigo quien contra mi Señor permite Padre Eterno que tu luz divina esa luz de amor esa luz que ilumina los caminos que se ilumine mis sueños mis anhelos y regálame un descanso fortificador para que en cada nuevo día yo pueda despertar con salud con vida con energía con alegría para enaltecer tu santo y poderoso nombre para gloria de nuestro Padre de los cielos Señor Jesús tú que tienes poder Señor Jesús de Dios y Señor protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal sueño pesadilla angustia peligro de cualquiera acechanza que se pueda acercar deja que tu luz Señor alumbre mis sueños que tu presencia Señor custodie mi cuerpo y mi alma porque a tu lado Señor tuyo soy pon en mi corazón Señor un palpitar sereno y tranquilo y que esa manera tuya de amar envuelva toda esta noche a mí a mi familia a mis amigos que mi hogar esté amparado y custodiado por tus ángeles del cielo que velen por nosotros y alejen todo mal Señor oh Padre eterno en el nombre de Jesús a ti clamamos Señor misericordia ven 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 Padre bueno en tu inmensa bondad y llena mi corazón de tu gracia divina inunda esta habitación inunda mi hogar inunda mi familia de la fuerza de tu amor ese Padre que custodia y protege tú mi Señor yo tu hijo te alabo te bendigo y te doy gracias te agradezco porque al solo nombrarte Señor Dios desaparecen las angustias los miedos y hasta las preocupaciones desaparecen los malos sueños desaparece la ansiedad y cualquier preocupación que pueda haber en mi diario vivir porque con tu manto me has cubierto y me has colmado de bendiciones para que nada ni nadie pueda perturbar mi calma porque tú divino Dios has ahuyentado de mí cualquier malvado perverso cualquier circunstancia perversa yo me refugio en tu amor Señor porque amor eres y en amor quiero vivir y ayúdame a poder Señor yo he sido incapaz de hacerlo por mí y quiero pedirte perdón porque me confieso pecador Señor me confieso Dios indigno de tu amor y tú bien conoces mi corazón y sabes las veces que he pecado a ti no puedo mentirte Señor pero si clamo misericordia divino Dios Padre cuando he mentido cuando he calumniado cuando le he dado seguimiento a un chisme cuando me he sentido mejor con la caída del hermano así mi hermano se haya portado mal conmigo porque es lo que Dios pide que los malos sentimientos no llenen de de satisfacción y gozo a mi cuerpo y a mi mente que yo pueda llenarme del amor de Dios y los malos pensamientos se aparten de mí con la oración porque si tú conmigo Señor ¿quién contra mí? perdón Señor cuando no he sido sincera y cuando mi fe contigo ha sido miserable perdón cuando he dudado de ti Señor y cuando han salido de mi boca palabras indignas para atreverme a levantar palabras contra tu contra tu nombre Santo Padre Dios y Eterno perdón perdón Señor por el poco tiempo que comparto contigo a pesar de tu promesa de que vas a estar aquí Padre ayúdame a que en mi corazón ese deseo de amarte sea cada día más grande y que pueda yo entonces verdaderamente sacar de mi tiempo mucho tiempo para compartir contigo Dios mío porque si tú conmigo Señor ¿quién contra mí? te alabo te bendigo gloria aleluya a tu santo nombre Señor Dios que tu gracia me alcance Señor y puedas perdonarme lava mi carne de todo pecado purifica mi alma de las penas y castigos que por mi pecado pueda merecer oh Dios me postro ante ti Señor perdón y ayúdame a ser mejor y ayúdame a no atizar el carbón del infierno y no alimentar el pecado ayúdame tú Señor levanto mis manos ante el nombre glorioso de Jesús que en su nombre a ti clamo Padre ayúdame a caminar por senderos de fe ayúdame a sentir tu presencia viva ayúdame a creer que verdaderamente amado mío estás aquí y perdóname si dudo abrázame Señor abrázame fuerte y perdóname Señor y en este abrazo Señor ungeme de esa fuerza viva de tu amor que despierte en mí ese fuego ardiente y divino que ahora pueda sentirte mi Dios gloria aleluya aleluya Señor te alabo te bendigo mi Dios eterno y te doy gracias gracias mi Dios te alabo y te bendigo Señor aleluya Señor gracias mi Dios bendito gloria y alabanzas a tu santo nombre Señor Padre Dios te doy gracias por la vida por cada instante que me has permitido vivir por las personas que han compartido conmigo ese tiempo por los amigos por la familia por los compañeros en el trabajo incluso por aquellos que me han hecho sentir mal y me han humillado aquellos que me hicieron trampa ya no quiero Señor guardarles rencor yo te doy gracias porque eso me enseñó y gracias por todas las bendiciones que hoy derramaste sobre mí Señor de esas que has regalado para mi familia y para mis amigos y para este mundo que hoy clamamos de ti oh Dios te necesitamos Señor y te necesitamos de manera especial porque estamos sufriendo porque estamos en las manos de una perversa fuerza que nos acecha la vida y la alegría y hay dolor y hay desamor Señor mírame Señor quiero pedirte me des paz en el corazón para saber responder a cada situación de las que voy a vivir y que las pueda vivir con amor que en medio de de la impaciencia tu amor predomine que en medio del miedo y de la soledad tu presencia desborde que seas tú esa fuente de vida de la que día a día me alimente dame Señor inteligencia y fortaleza para vencer esas tentaciones esos momentos difíciles y de prueba de la mejor manera y con esa sabiduría divina que me guiará por el mejor de los caminos estoy seguro que puedo vencerlo todo en tu nombre Señor Jesucristo de tu mano por eso ahora te entrego mi corazón tómalo Señor toma su llave ábrelo y saca de mi corazón todo cuanto me pueda apartar de ti Señor y dame las fuerzas para dar cada paso que debo que hacer cada paso que tengo que dar para ponerme en paz por mi pecado y pueda abrazar aquel con el que estoy peleado y pueda pedir perdón y perdonar aquel que me ofendió y que no quise nunca perdonar y que pueda ser sincero cuando envidié cuando fui injusto con mi familia con mis amigos con aquella persona que me ama perdón Señor dame sabiduría para que ya no vuelva yo a caer en esas espesas tinieblas te pido mi Señor que me cuides y me protejas de todos esos hermanos que endemoniados y confundidos por las ponzoñas del demonio buscan dañarme con sus palabras con sus calumnias con su egoísmo y mentiras falsedades su envidia sus acciones perversas e injustas perdón por ello Señor sé que tú eres quien me defiende de todos ellos y te doy gracias y aquí te los entrego para que obres grandemente en sus corazones y que le hagas entender cuál es el camino del bien ayúdalos a que se den cuenta de sus debilidades y bendice a todos los que amo y a todos los que necesitan ser bendecidos especialmente a aquellos áridos de amor de corazones vacíos tristes y que ahora están necesitando de ti Señor por ello es mi oración yo te doy gracias por tu amor y por este momento en el que siento que me escuchas y siento que estás tomando nota de mis necesidades y siento que me vas a ayudar y yo te doy gracias Señor gracias por esto que siento que se mueve en mí que me da fuerzas y deseos Jesús de seguir y seguir y no parar aquí de estar a tu lado oh Padre bendito tú que me escuchas gracias gracias Señor que me permites gozarme en esta presencia de Jesús es para ti mi oración Señor en su nombre oh Padre glorioso soy eterno gracias Padre por tu amor gracias Padre porque nos permites conocerte y amarte te quiero Padre te amo mi Dios aquí estoy delante de ti te doy gracias y estoy aquí Señor y te digo una vez más es para ponerme en tus manos para que me ayudes a tomar las decisiones para que sea manso y humilde de corazón para que pueda rectificar mis errores y más aún rectificarlos con buena voluntad y con deseos de amar y de agradecer saca de mi Señor esos momentos que me acechan y me quitan la alegría y la conducta que debo tener con mis seres queridos y mis amigos aparta de mi la ira Señor oh Dios glorioso y eterno ven ungeme con la fuerza de tu amor Jesús y sana este cuerpo Señor y dame fuerza restaura Señor restaura cada parte de este cuerpo que tú hiciste oh Dios bendito restaura Señor sana libera Señor purifica Señor santifica Señor sana tejidos sana células saca virus saca epidemias que puedan estar allí saca bacterias corrige todos esos órganos que están ahora defectuosos y débiles restaura Señor esos órganos para que ese cuerpo que tú creaste vuelva a funcionar perfectamente bien como un carro nuevo Señor como un niño de 20 Señor tú lo puedes tú restauraste por completo el cuerpo de Lázaro Señor creo que puedes y si tú quieres Señor aquí estoy vengasme de nuevo yo quiero Señor ayúdame a piérdete de mí quiero vivir quiero vivir cada instante de mi día cerca de ti Jesús quiero que me acompañes donde quiera que vaya quiero que hagas de mi vida una vida a tu manera ayúdame Señor a vencer los momentos que me apartan de ti que me apartan de la salvación y de ese mundo nuevo mírame con compasión Señor Dios de la misericordia oh mi amado y buen Jesús ahora aquí en tu presencia me postro de rodillas y con mi mayor fervor y amor con esa alma contrita ante ti te pide y te suplico que llenes mi corazón de vivos sanos y hermosos sentimientos sentimientos de fe de amor esperanza y caridad que sienta verdadero dolor y vergüenza de mis pecados y de no poder agradarte pero tú también puedes cambiarme Señor yo quiero que tú Señor imprimas en mí un propósito firme Señor para poder cambiar de enmendarme colocó mi pena Señor ante tus cinco llagas y con amor y con dolor Señor y agradecido porque diste la vida para que yo hoy pueda estar aquí contigo pidiéndote ayúdame Señor a transformar mi vida ayúdame a agradar a mi Padre a nuestro Padre para que entonces Jesús un día yo tenga un lugar contigo en el cielo quiero poder abrazarte allá en la gloria eterna el día que yo sea llamado por mi Padre permíteme Señor Jesús a vivir mis días aquí en la tierra para que un día Señor allá en el cielo pueda vivir junto a ti eternamente para alabarte adorarte bendecirte y glorificarte Señor gracias oh Dios bendito gracias oh Dios eterno y glorioso como David como el Rey David oh Dios me postro ante ti arrepentido y restaures mi vida restaura mis fuerzas Señor no me reprendas en tu enojo Señor por mi maldad no me castigues en tu furor oh Dios mío y Señor mío Señor te ruego ten compasión de mí hoy Señor me siento sin fuerzas débil cansado arrepentido Señor devuélveme la salud pues todo el cuerpo me tiembla Señor ya no soy el mismo Dios y estoy temblando de miedo Señor de perder tu gracia por mi pecado hoy Señor que tu misericordia obre grandemente en mí ven Señor salva mi vida sálvame por tu amor divino Dios sálvame Señor no te quedes dormido porque mi clamor Señor es de muerte y estoy cansado de llorar y de sufrir noche tras noche mi Dios sin dormir lágrimas que inundan Señor mi noche el dolor me nubla la vista se me nubla por culpa de mis enemigos Señor por tu divino amor y voluntad que se aparten de mí los malhechores que el Señor que ha escuchado mis sollozos tenga piedad de mí el Señor que ha escuchado mis ruegos el Señor que ha aceptado mi oración se muestra compasivo yo creo Señor en tu bondad infinita y en tu amor y te doy gracias amado mío gracias Señor por un día más y mañana mañana Señor lo entrego a tus pies a tu entera voluntad que yo sepa vivir diciendo hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo y tú me das la fortaleza y la paz para vivirla como la vivió la Santísima Virgen María en tu pasión y muerte Señor en tu dolor y en tu agonía en la cruz Señor perdón Virgen Madre que por nuestro pecado tuviste que vivir el dolor de una madre que ve morir a su hijo inocente santo Hijo de Dios de la manera era como morían los peores delincuentes de la época perdón Padre perdón Señor perdón por nuestra maldad oh Dios pero tú puedes cambiarnos hoy te pido Señor por la conversión de los pecadores para que en ti encontremos Señor misericordia misericordia Señor por tu bondad misericordia Señor que yo mañana pueda levantar en paz y que entonces mis palabras vayan llenas de ti de esta verdad de tu amor de este deseo de vivir en oración juntos gracias Señor gracias oh Dios eterno y glorioso yo te alabo y te bendigo y te doy gracias gracias buen Dios gracias porque cuando menos merecía Señor te fijaste en mí gracias Señor porque me permites estos momentos contigo gracias Señor porque a este indigno pecador le permites reunirse con Dios aquí en la tierra manchado gloria a ti aleluya que me das esa oportunidad diaria cada instante para purificarme en la presencia de Jesús tu amadísimo Hijo el Salvador el que por amor se entregó a morir y nos llamó amigos es nuestro amigo nuestro amigo es nuestro hermano gracias amado Dios seas por siempre Señor alabado y bendito por todos los hombres de la tierra que alcen sus manos y te alabemos Señor gloria aleluya aleluya al Hijo de Dios a ese que no nos abandona a ese que nos ama a ese que da su vida por salvarnos gracias porque este es un encuentro que será el primero de muchos gracias Jesús gracias Señor te amo Señor y suplico me bendiga así que cada instante en lo adelante me acompañes bendíceme Señor te ruego Dios Todopoderoso y Eterno Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén